El último balance de víctimas del terremoto magnitud 6,8 que sacudió el lunes la provincia central china de Sichuan se elevó a 46 personas, según datos publicados este martes por medios locales. Entre los fallecidos, 29 personas murieron en el condado Ludin, mientras que las otras 17 perecieron en el de Ximian, ambos en Sichuan. Hasta ahora, más de 50.000 personas han sido reubicadas temporalmente en la prefectura de Ganxi y la ciudad de Ya'an. El Ministerio de Administración de Emergencias elevó el nivel de respuesta de emergencia ante terremotos al segundo más alto, además de movilizar a un grupo de trabajo a la zona para asistir en las labores de socorro. En total, más de 6.500 efectivos se han unido ya a los equipos de rescate. Según el Centro de Redes Sismológicas de China, el seísmo se produjo a las 12.52 hora local de lunes, a una profundidad de 16 kilómetros y tuvo su epicentro en el condado de Ludin, en la prefectura de Ganxi, situado a unos 200 kilómetros de la capital provincial, Chengdu, de más de 20 millones de habitantes.